Hola amigos, bienvenido nuevamente a este canal JC Ecosistema. Hoy día vamos a seguir con el tema del motor generador, del generador realmente, es este. Vamos a empezar a hablar cómo está conectado y vamos a terminar en el tablero y luego vamos a hacer andar este motor y algunas otras cosas para que veamos cómo funciona. Bueno, vamos a ir acá al motor. Acá hay tres cables que son las fases, U, B y W, estos tres primeros es fase. El cuarto es el neutro, como le hice, tienen que ver los videos anteriores porque ahí es donde está explicado esto que ahora ya no lo voy a hacer simbólicamente sino que lo estamos explicando en forma física. Cuatro cables, un neutro y tres fases. Y acá hay dos cables más finos, que en este caso están representados por color azul, que es lo que alimenta al inducido. Yo lo había hecho, esa alimentación la había hecho con batería, la había hecho con unas baterías y ahora he hecho un generador que se autoalimenta con la misma, una de esas fases, actúa en un transformador y el transformador me alimenta el estator, que es la parte del electroimán y ahí funciona autónomo, sin necesidad de poner batería. Vamos a seguir con la conexión, que aunque vean un montón de cables, yo se la explico y va a ser una conexión sencilla. Como le dije, acá vienen cuatro cables, los cuatro cables negros, tres fases, un neutro y los dos cables azules, que es la alimentación del campo de los electroimanes. Venimos acá al tablero, acá tenemos un tablero abajo, donde están las tres fases, el neutro y las dos entradas del electroimán que alimenta el rotor. Entran los cables por acá, pasan a este cable que ustedes ven acá, que son tres, van a una llave térmica, que es esta, porque lo primero que hacen es entrar a la térmica, viene el tablero, del tablero a la térmica. Se lo explico así, porque ustedes ven un montón de cables y probablemente confunde y asusta un poco. Los tres cables de la trifásica vienen a esta llave térmica. Y después, ¿qué pasa? Cada una de las fases primero pasa por un amperímetro y después terminan en estos cables azules, que es una fase que es la salida de un amperímetro, la del otro y la del otro. Y a su vez, en una bornera superior, donde están las tres fases y el neutro. Toda la salida donde se quiera enganchar este generador va a tener que ser de adentro, por acá, metiendo un cable por acá y uniendo cada una de las fases y el neutro. Vamos a ver si lo puedo hacer un resumen. Bueno, la corriente viene del generador, pasa por la llave, la llave alimenta a cada uno de estos amperímetros y a su vez la salida de los amperímetros van a este enchufe trifásico. Y uno de los amperímetros, el monofásico, en este caso lo puse acá, va entre un neutro y uno de los amperímetros. Y acá en el centro hay un voltímetro para determinar entre una fase y la otra hay 380 volts y entre el neutro y una fase hay 220 volts. En este momento nos está marcando un poco de más por la posición estos voltímetros necesitan trabajar verticales. Bueno, acá en esta llave yo hago la selección del amperímetro en 220 y en 380 volts. En resumen, la corriente viene en 4 cables del generador, pasan a la llave térmica que va a saltar si hay algún cortocircuito. Cada uno de los cables de la salida de la llave continúan a través de un amperímetro y salen por acá a donde usted quiera alimentar. A su vez yo puse dos enchufes en paralelo para poder tomar de acá cualquier energía sin necesidad de conectar allá arriba. Y después hay un voltímetro que va a medir la tensión, depende de cómo lo ponga. Si lo pongo ahí va a ser 220, si lo pongo ahí 380. Me va a poner el voltímetro en donde yo quiera medir entre dos fases que va a tener 380 o entre una fase y el neutro que va a tener 220. Bueno, dicho todo esto, lo vamos a poner en marcha. Ahora voy a activar el motor para que haga andar el generador. Lo voy a enchufar. Bueno, en este momento la corriente viene de la línea, me hace andar el motor, el motor me pone en giro el alternador. En realidad ya le expliqué, esto se hace con un motor a explosión, un motor diésel que va a ser la función de este motor. Yo lo puse así para poder probar las conexiones. En el video anterior yo mostré que andaba y que producía corriente. Ahora ya está terminado definitivamente y le voy a mostrar el tablero. Ya le expliqué cómo va conectado el tablero. En este momento vamos a probar la salida. Yo acá tengo, cuando prenda la llave, se va a producir una corriente, un voltaje. Ahí está funcionando, en el voltímetro. Apago la llave, prendo la llave. Bueno, en este momento hay 220 bolas acá y 380 en el otro medidor. Está saliendo toda la energía del giro que produce un motor eléctrico. Ya sabemos que ese motor eléctrico va a ser reemplazado por uno a explosión. Voy a poner una ficha más grande porque voy a hacer la prueba con dos o tres elementos porque es un motor, es bastante potente el generador. A ver, este va acá. Ahora vamos a probar una agujereadora. Fíjese la tensión cómo baja. Acá el amperímetro marca el consumo. Cuando apenas arranca mueve, después baja inmediatamente. Cuando yo lo freno, aumenta el consumo porque es directamente proporcional al esfuerzo. Miren en este amperímetro. Bueno, ahora voy a agregar otra máquina más. Esta. Acá tengo una amoladora. Andando. Y una agujereadora. Acá tengo la amoladora y la agujereadora saliendo todo del generador. La tensión baja un poquito porque patina la cosea. Voy a hacer andar la... A ver si puedo acá hacer una... Ahí ven cómo trabaja perfectamente. Es un generador perfecto. Bueno, ya probamos los 220 volts. Ahora vamos a probar si hay 380. Este motor que ven acá es un esmeril antiguo. Le puse ese trapito para que veamos qué gire. Lo voy a apagar. Voy a apagar el tablero. Enchufo en la 380. Y debería... Hacerme andar el motor grande, el amarillo que está arriba. Bueno, ahí está enchufado en la 380. Cuando yo levante la llave va a aparecer la tensión acá. Y va a girar... El motor en 380. Bueno, en este momento le doy. En el primer momento que largo la llave, el consumo pega un golpe y después baja. Cuando ya se pone el movimiento el motor. Ahí va. Ahí empezó a andar. Acá la tensión está en 220 porque está en 220 trifásico ese motor conectado. Pero en realidad baja. Ustedes vieron cómo se afirmó el motor. Dejó de hacer... De estar libre. Dejó de estar libre y empezó a hacer fuerza. Si yo mido el consumo de entrada, ha aumentado. Pero ahí me está haciendo andar el motor. También puedo poner la agujereadora. Está saliendo 380 volt. El medidor no me marca los 380 volt porque el motor que lo estoy impulsando le faltan revoluciones. Y voy a sacar ahora para la amoladora. Ahí están dando todo. El motor ese y la amoladora. Bueno. Ahora voy a sacar esto. Y voy a sacar esto. Le voy a demostrar algo que... Tanto el motor como la amoladora, una vez que se ponen el movimiento, dejan de consumir. Porque consume solamente el esfuerzo que hace el rotor en girar. Pero si usted está esmerilando, ahí aparece el consumo. Voy a tener hasta 700 vatios en el caso de la amoladora. Los 700 vatios de la amoladora no son 700 permanentes porque depende del esfuerzo que haga. Depende del esfuerzo que haga el efecto de la esmeril. De acuerdo al esfuerzo, el esfuerzo aumenta el consumo. Pero este aparato que ustedes ven acá es un caloventor. Los caloventores, tanto la resistencia de los calefones eléctricos, los caloventores, todo lo que es un cortocircuito como este caso. El esfuerzo no se produce en base al trabajo, sino inmediatamente usted lo enchufa y empieza a consumir. Este es 2000 vatios. Bueno, si cada 736 vatios es un HP, tengo más de casi 3 HP. Casi 3 HP. Bueno, ahora yo lo voy a poner acá. Y ya le dije, no es como la amoladora, que el consumo depende del esfuerzo. Acá el consumo es con tanto. Yo ahora lo voy a poner en el 2, que es donde más consume. Y lo voy a poner en marcha. Y van a escuchar el motor, cómo se muere un poco. Miren. Ahí estoy consumiendo casi los 3 HP del motor. Y me bajó la tensión porque me falta fuerza. Y esto está funcionando también en forma débil. Porque el consumo que estoy generando es muy alto y depende de la fuerza que genere el motor que no tengo enchufado yo en la 380. En este caso, con el motor diésel, esto no va a pasar porque el motor tiene más fuerza y me va a hacer posible alimentar varias cosas. Ahora yo lo voy a sacar esto y va a ver cómo se acelera el motor. Se volvió a acelerar. Si vamos a una agujereadora, vamos a conectar la agujereadora. Miren. Cuando apenas arranca, hay un pico de consumo y lo hace bajar. Miren, este es amperímetro. Se va hasta 5 amperes. Y acá me baja un poco la tensión. Voy a hacerlo nuevamente. Cuando hace fuerza, baja la tensión. A medida que esto levanta revoluciones, cada vez consume menos. Hasta llegar a la tensión correcta. Todo lo que yo hago acá sale de la fuerza mecánica que está generando el motor azul. Este que está acá. Que va a ser reemplazado por un motor a explosión diésel. Ahora voy a ir y lo voy a parar. Voy a desconectar el giro del motor. Bueno, ahí lo paré. Lo paré para evitar de conversar con este ruido. Básicamente, la energía no se puede autoalimentar. Siempre producimos menos que el efecto mecánico que necesitamos para que esto gire. ¿Por qué? Porque tiene pérdida el sistema de cambio de energía. Entonces, esa pérdida hace que no saque más. Me dijeron uno de los suscriptores que sacara dos fases para hacer andar un motor 220 y que el motor 220 me genere 380. Eso no va porque si yo lo hago, la salida va a ser menor que el esfuerzo que necesito para que tenga esa salida. Y esto no sale. ¿Por qué funciona? Porque el motor que acciona mecánicamente esto está por encima del valor de los HP que quiero sacar o de los vatios que quiero sacar. Mientras más carga le ponga, sea trifásico o monofásico, lo que sea, más carga es el consumo. Más potencia necesito en el motor mecánico. Este lleva un motor de 15 HP diésel, este generador, para producir 10 kilovatios. Lo que he hecho yo es probar que todo el circuito esté bien, que está conectado, que tiene los amperímetros. Le mostré el tablero. Le hice unas pruebas. Incluso cuando consume el caloventor, que es una carga constante, no es como los motores, que hay que hacerle efecto de frenado para que consuman, se notó como bajó las revoluciones. Porque faltaba HP en el generador acá. HP mecánico, podríamos decir. Bueno, sin más, espero que se suscriban, que denle like y que sigamos con los videos. En este caso es el final de este tipo de generador. Ya haremos otro tipo de video. Hasta la próxima.